Me enjalaron el bolsón. La espalda de mi chaleco estaba todo con las ruedas negras. La persona que usted debe caminar es María, nombre ficticio, ella tiene 41 años. El pasado viernes salía de su casa cuando no sabía que a unas cuartas de su vivienda iba a ser víctima de un robo, de un robo violento. Estaba saliendo y estaba ya en el trabajo y me jalaron el bolsón. ¿Intuyó algo? ¿Escuchó ya las llantas? No, nada, solo he sentido como cuando un autofobito pasa por tu lado así y lo único que he hecho es así y estaba en el piso y viendo la rueda. ¿Usted llevaba la cartera así como la está llevando ahora? No, aquí. ¿Tenía colgada una? Está, una, sí. ¿Vio a la persona sacar la mitad del cuerpo? No, no lo he visto. No lo he visto. No he visto nada. ¿Sintió el jalón? Solo he sentido que alguien agarró mi bolsón de abajo y se atoró mi brazo y ahí. ¿Cuánto de distancia le ha arrastrado este vehículo? Supongo que esa distancia que hay de 50 metros. ¿50 metros más? ¿Usted se soltó? ¿Él le soltó? ¿Cómo pasó? No, yo me he soltado. ¿Qué lesiones tienen ahora? Veo que la manita está inisada. No, solo son curaciones. Solo ha sido el raspón por lo que me han arrastrado. ¿Te duele mucho la espalda? Ah, sí, porque creo que con las ruedas sí te has hecho. ¿Qué llevabas en la carta? Documentos, identidad y dinero. Señora, usted dice, este es mi recuerdo. Sí, me recuerdo con gracia. Lo toma como gracia. Es algo que quizás ahora lo veo de otra manera. Sí. Es así como quedó su ropa. Sí. Prácticamente, tú también te has rota la voz. ¿Eh? ¿No? Vamos a ver el chaleco. Ahí me decía que tiene la huella del vehículo. Supongo que sí. No está. No es un negro, parece un subaro. Un subaro negro que se haga justicia, que atrapen a las personas que hacen esto. Y si no son bolivianos, que los deporten. No. 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 Gracias por ver el video.